¡Qué bueno que usted está pendiente de nuestras redes sociales! Este es nuestro resumen. Bueno, aquí tenemos Grupo Megavision se convierte en el primer canal privado en transmitir en digital Full HD. Y hoy se cumple un año de la inauguración del Centro de Confinamiento del Terrorismo. Bueno, y queremos aclararles de que a partir de ahora estamos en alta definición para todas aquellas personas que tienen configuración en su televisor. Pueden ponernos, vernos en HD, vamos a ver mucho mejor. Por supuesto, si usted desea experimentar una nueva mejor experiencia de audio y televisión, nos tiene que sintonizar en el 21.1 luego de configurar su televisor. Así que ya lo sabe, en HD estamos a la vanguardia para ustedes, para que tengan una mejor experiencia al vernos. Veamos la siguiente nota que le hemos preparado al respecto. Sean bienvenidos al Grupo Megavision en Full HD. La innovación tecnológica está presente en Grupo Megavision y es que el canal 21 ha comenzado a transmitirse en digital Full HD como 21.1. Por primera vez, un canal privado transmitirá con la mejor calidad por señal abierta. El Grupo Megavision fue fundado con la visión de don Antonio Zafie hace más de 30 años. Su hijo Oscar Zafie ahora le pone un ingrediente más para que los salvadoreños puedan disfrutar de la más alta calidad. Este logro representa un avance tecnológico y simboliza la constante búsqueda de la excelencia. El compromiso continuo del Grupo Megavision con la calidad y la innovación en la industria de la televisión. Hoy escribimos un nuevo capítulo en nuestra historia. Uno que refleja el arduo trabajo, la dedicación y la visión audaz de todos los que forman parte de esta gran familia. Vemos el corte oficial de la cinta para la inauguración. Este salto a la más alta definición redefine la experiencia televisiva. Este hito en la televisión salvadoreña permitirá a los espectadores sumergirse en una claridad visual sin precedentes en El Salvador. Hoy celebramos un logro tecnológico y a su vez conmemoramos la visión y el legado que han dado forma a Grupo Megavision. Durante 30 años estamos emocionados por el camino que se abre ante nosotros y comprometidos a seguir ofreciendo contenido de calidad, relevante y significativo para todos. Gracias y que la luz de la revolución digital ilumine nuestros hogares y corazones. Que comience una nueva era en la televisión salvadoreña. Este paso pionero abre nuevas posibilidades visuales, catapultando a Grupo Megavision a una era donde la calidad es tan importante como el contenido. Luis Mendoza, Telenoticias Megavision. Luis Urias, candidato a diputado de la libertad por el PDC, dio su valoración sobre el trabajo realizado por el Tribunal Supremo Electoral de cara a los comicios del domingo. A pocos días para las elecciones de presidente y diputados, el candidato a diputado por el Departamento de la Libertad, Luis Urias, asegura que confía en el proceso desarrollado por el Tribunal Supremo Electoral, a pesar de que en los simulacros se observaron diferentes fallas en el proceso de transmisión de datos. Estoy confiado en el proceso porque hay gente de mucha experiencia ahí, gente que ha manejado un montón de campañas, gente con alta experiencia. Y los problemas que se les dieron, como en todas las cuestiones, se van a solucionar y creo que para el día 4 eso estará listo. Y primero Dios, temprano de la noche, nosotros ya tendremos todos los resultados. Urias considera que es importante que la población salga a ejercer su voto este próximo domingo, sin importar la afinidad política. Es sumamente importante que todos los ciudadanos vayamos hoy, el 4 de febrero, a votar. Recuerden que el arma de los hombres libres es el voto, el arma más poderosa de los hombres libres es el voto. Vamos a votar. Tenemos que votar para decidir el futuro de El Salvador, por quien quiera votar, pero que vayan a votar. Que no se queden en la casa. No puede ser posible que me queden en un partido, que me queden en la televisión, o una película, mientras El Salvador los está llamando y los necesita en este momento. Señala que como candidato, sus propuestas han sido aprobadas por la población, ya que ha recorrido al menos un 90% del territorio en la libertad. Y en el 90% de lo que hemos caminado, la gente nos ha mostrado su apoyo, nos ha mostrado de verdad ese aprecio que le tienen a nuestros candidatos, a mi persona y a la nueva democracia cristiana. El candidato invitó a su militancia a acercarse este próximo 4 de febrero a las urnas y defender los votos para su partido. Eduardo Trujillo, Telenoticias, Mega Visión. Y Héctor Sirva, aspirante a diputado de San Salvador por el partido Nuestro Tiempo, presentó sus propuestas electorales durante su participación en el programa Diálogo 21. Señaló que si logra una curul en la Asamblea Legislativa, enfocará su trabajo en la lucha contra la corrupción. Hemos liderado la lucha contra la corrupción en el sentido de presentar denuncias desde un asiento en el Consejo Municipal contra los funcionarios más poderosos de este gobierno, desde la jefa de gabinete del presidente de la República hasta el jefe de fracción de Nuevas Ideas. Y lo hemos hecho incluso considerando las consecuencias personales que eso pueda tener en este momento en frente a un proceso judicial, precisamente por uno de estos casos. Y aparte lo hemos hecho sin ningún tipo de privilegios. Esta lucha contra la corrupción la hemos liderado sin fuero, sin PPIs, sin salario de diputado y eso es lo que diferencia a esta candidatura de las demás. Por su parte, Rafael Montalvo, quien busca la vicepresidencia de la República con el partido Fuerza Solidaria, hizo un análisis de lo que puede suceder en las elecciones del próximo domingo. Afirma que partidos de oposición como ARENA y el FMLN desaparecerán tras los comicios. Que van a celebrar el cambio, la salida de estos partidos que tantos años nos han hecho por 50 años. Ese bipartidismo mafioso que todo el tiempo se metieron en las manos y todo eso va a desaparecer. ¿Usted tiene la idea de que desaparezcan los partidos tradicionales? Y si no desaparecen van a quedar trazas y lachas. Bueno, también un diputado por ahí va. Siempre en relación a los comicios, hoy finaliza el periodo para que los candidatos a presidente, vicepresidente y diputados de la Asamblea Legislativa realicen campaña electoral. En este contexto, los parlamentarios de Ghana y el FMLN evaluaron el papel del Tribunal Supremo Electoral en los últimos meses. Mire, a mí me parece súper bien cómo se ha dado todo el proceso de campaña. He visto una campaña bastante respetuosa. Nosotros venimos de campañas anteriores donde el FMLN, que son los más buchincheros, y hay que decirlo con propiedad, ellos ni terminaban de poner el banner uno cuando ya se lo estaban bajando. Usted puede ver que ahora no se le ha quitado la propaganda a nadie. Todos los partidos políticos tienen, incluso los nuevos partidos políticos pueden hacer ustedes un escaneo en todas las ciudades. Todos tienen sus afiches, todos tienen su publicidad. Nosotros seguimos exigiendo que como máxima autoridad electoral se ponga en función de garantizar que al menos lo que resta de este proceso, que obviamente una parte es el próximo domingo 4, pero también sigue en marzo con la elección de candidato, de alcaldes, perdón, y Parlasen, pues que se ponga a jugar el rol que al menos se había construido después de la firma de la paz, dando credibilidad a la autoridad electoral. Ahora vamos con nuestro compañero Javier Ponce, quien se encuentra en Estados Unidos dando cobertura al voto de los salvadoreños en el exterior. Buenas noches, Javier. Adelante con tu reporte. Así es, compañeros, buenas tardes. Qué placer, qué honor me da saludarlos a esta hora en vivo desde Los Ángeles, California, acá en los Estados Unidos. Continuamos con nuestra cobertura especial rumbo a las urnas 2024. Esta tarde tuvimos la oportunidad de conversar con el cónsul general de El Salvador en Los Ángeles, Alejandro Letona, quien nos explicó el número de centros de votación que habrá este 4 de febrero en diferentes ciudades de California. Únicamente acá en Los Ángeles habrán aproximadamente más de 20 mil salvadoreños listos para poder emitir su sufragio. En total son 41 mil salvadoreños listos para poder votar en diferentes puntos del estado de California este 4 de febrero. En California tenemos siete centros de votación que el Tribunal Supremo Electoral ha designado. Específicamente aquí en la ciudad de Los Ángeles tenemos tres, donde esperamos alrededor de 6 mil, entre 5 mil y 6 mil votantes en cada uno de estos. Pero también mis colegas en San Francisco hay dos centros de votación habilitados allá y están esperando alrededor de 3 mil a 4 mil votantes por centro. Asimismo el cónsul general de El Salvador en Los Ángeles nos explicó cuáles han sido las consultas que más han hecho los salvadoreños desde enero a la fecha acá en el consulado. Usualmente el salvadoreño lo que viene a preguntar es qué modalidad de voto es la que le corresponde, si es la modalidad electrónica remota o si es la modalidad electrónica presencial. La diferencia es que la electrónica remota es para aquellos que tienen su DUI con dirección del extranjero y que pueden hacer el ejercicio de voto a través de un aparato inteligente electrónico, ya sea una tablet, un celular o mismo una laptop. Es importante destacar compañeros que desde el 1 de enero a la fecha este consulado ha emitido más de 2 mil 800 DUI y más de 2 mil 300 pasaportes. Hay que mencionar también que a través del voto remoto por internet desde el pasado 6 de enero hasta este día miércoles más de 150 mil 959 salvadoreños en todo el mundo ya han votado en las elecciones presidenciales. Y más de 136 mil ya han emitido su voto para las elecciones legislativas y así poder elegir a los nuevos diputados de la asamblea legislativa únicamente por el departamento de San Salvador. Esta es parte de la información que les tengo en vivo desde Los Ángeles, California. Buenas tardes. Gracias por esta información y seguiremos pendiente de tus reportes. Vamos a cambiar de información. Varias organizaciones ambientalistas pidieron a los candidatos presidenciales tomar medidas contra un proyecto minero que podría contaminar los ríos de nuestro país. Rechazar enérgicamente el proyecto minero Cerro Blanco debido a la inminente contaminación que podría generar en el río Lempa es la principal petición de las organizaciones ambientalistas de El Salvador y Guatemala a los candidatos a la presidencia de la República en el marco de los eventos electorales que se aproximan. Demandamos hacer públicas las políticas de protección ambiental en sus programas de gobierno y que tomen una postura pública ante la prohibición de la minería metálica y la minería tan fronteriza. Sobre todo recordando que tenemos una ley en nuestro país que prohíbe de forma expresa la minería a cielo abierto. Número dos, que el gobierno salvadoreño respete e implemente la ley de prohibición de minería metálica aprobada por consenso en marzo del año 2017 con el fin de proteger las cuencas hidrográficas de El Salvador de la contaminación por drenaje ácido de minas. Y por último, que el gobierno salvadoreño demande la cancelación del proyecto minero Cerro Blanco e inicie un diálogo constructivo con los países de Centroamérica. Pero, ¿cuál es el impacto medioambiental que podría dejar esta mina a cielo abierto? Según los estudios de la constructora, este proyecto dejaría alrededor de 144 millones de toneladas de desechos tóxicos que con las lluvias podrían llegar al lago Ouija y posteriormente al río Lempa. Que han determinado que ya hay un incremento de arsénico en el lago de Ouija, por ejemplo, eso eventualmente viene a parar al río Lempa. La empresa también dice que para hacer estos relaves de lo que habla Nelly, van a utilizar ocho toneladas de cianuro diarios que van a ser depositadas en el medio ambiente. O sea, imagínense ocho toneladas de cianuro por diez años que van a ser depositadas en el medio ambiente. Recientemente, las organizaciones ambientalistas de Guatemala se reunieron con las autoridades del Ministerio de Energía y Minas para manifestar su postura en torno al proyecto minero, que previamente fue rechazado en una consulta impulsada en el municipio de Asunción Mita, lugar donde se ubica la mina Cerro Blanco. Donde el pueblo de Asunción Mita tomó la libre determinación de decidir lo que ellos querían o lo que nosotros queríamos, porque yo soy parte de ese pueblo tan hermoso y tan bello, que no queremos que se llegue a esa destrucción, que a través de engaños, de progresos van a destruir nuestro pueblo y van a contaminar nuestros ríos, nuestros lagos y sus ríos también, sus aguas, ¿verdad? Necesitamos un tratado de cuencas transfronterizas con enfoque de cuencas compartidas para que las y los salvadoreños tengamos garantizada el agua que tanto se necesita para la vida. Agregan que este jueves los gremios ambientalistas sostendrán un encuentro con las autoridades de medio ambiente de Guatemala y algunos diputados del Congreso con la finalidad de manifestar su rechazo a dicho proyecto. Karen Méndez, Telenoticias, Megavisión. Pasamos a temas de seguridad. El Centro para el Confinamiento del Terrorismo, mejor conocido como SECOT, cumple su primer año. Y en la siguiente nota le mostramos el interior de esta cárcel para pandilleros. Son 33 manzanas del área de construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo, el cual se encuentra ubicado en Tecoluca, San Vicente. Tiene una capacidad para albergar 40.000 reos. Además, se considera la cárcel más grande de América Latina. El SECOT fue inaugurado el 31 de enero de 2023. Ya la infraestructura permite tener ese control de facto. Ya no es bien difícil que realmente que quieran algo. A menos de un mes de su inauguración, se trasladaron a los primeros 2.000 miembros de estructuras criminales desde el penal de Izalco, mientras que el 15 de marzo, otros 2.000 sujetos fueron llevados a la megacárcel bajo estrictos protocolos de seguridad. Estos pabellones, donde se ubican las celdas de concreto reforzados, se han convertido en el lugar donde cumplen las condenas pandilleros de la MS-I-18. Celdas con amplios dispositivos de seguridad las 24 horas, que albergan más de 100 reos. La megacárcel fue construida con normativas internacionales y tecnología de punta, siendo esta la de máxima seguridad en el país. Además, al interior y exterior, hay dispositivos que cuentan con 600 soldados de la Fuerza Armada y 250 efectivos de la Policía Nacional Civil. Además, todos los custodios encargados de vigilar cada movimiento de estos miembros de estructuras criminales. Estefanía Enríquez, Telenoticias Megavisión. A propósito, uno de nuestros equipos salió a las calles a consultar a la población su valoración del SECOT. Algunas califican de positiva la construcción de este centro penitenciario. Hace un año, estas imágenes daban la vuelta al mundo. El centro de confinamiento del terrorismo es un régimen de máxima seguridad. El gobierno presentaba el SECOT como la cárcel más grande de América Latina, con capacidad para 40 mil presos. Doce meses después, la megaprisión es vista por muchos salvadoreños como el espacio de justicia contra quienes generaron zozobra y luto por más de dos décadas. Ahí están ya pagando los que hicieron tantos crímenes en este país que hicieron sufrir a todo el mundo. Ahí están guardados todos los que hicieron mal en los antepasados y todo. El centro de confinamiento del terrorismo fue construido por el gobierno como parte de la estrategia de seguridad para internar a los pandilleros más peligrosos. Significa de que ya no van a extorsionar, de que ya no van a asesinar, de que ya no van a circular mucha droga y tranquilidad. Una cárcel que ha recibido críticas de instituciones defensoras de derechos humanos, pero que a lo largo de un año también se ha convertido en referente. Incluso gobiernos de países con altos niveles de violencia intentan replicar la idea. Igualitas, porque es la misma compañía bajo el mismo diseño que hizo las cárceles de máxima seguridad en México y que las hizo en El Salvador. Entonces para todos los bukele lovers es una cárcel igualita. Según las autoridades penitenciarias, en el SECOT ningún preso recibe visitas y tampoco se ven los rayos del sol. Es el precio que se debe pagar por ser delincuentes, sostienen algunos salvadoreños. Esa cárcel es para la delincuencia más peligrosa. Para mí está bien, porque el que cometió ese error, ni modo tiene que pagar. ¿Una cárcel qué significa en todo ese problema que había? Yo creo que significa que todos tenemos que pensar antes de actuar. El SECOT es también un factor disuasivo en la estrategia de seguridad del gobierno para prevenir el delito. Un año después, la cárcel concentra buena parte de los más de 70 mil pandilleros detenidos en el marco de la guerra contra las estructuras criminales. Según las autoridades de seguridad pública, el SECOT ha sido pieza clave para contener el accionar violento de las pandillas. Porfirio Mercado, Telenoticias, Megavisión. En información judicial le cuento que el juzgado de instrucción de San Francisco Gotera en Morazán anuló las órdenes de captura contra Rubén Zamora, ex embajador de El Salvador en Estados Unidos y Alfredo Cristiani, expresidente de la República. Los ex funcionarios eran acusados del delito de encubrimiento de personas en el caso del musote, criticado como crimen de lesa humanidad. El 22 de diciembre del año pasado, el mismo tribunal emitió la orden de captura para los antes mencionados y otros ex servidores públicos por haber aprobado la Ley General de Amnistía para la Consolidación de la Paz. ¿Qué ha ocurrido en el interior del país? Vamos a iniciar la información en la zona oriental de nuestro país. La Junta Departamental Electoral de San Miguel continúa con la entrega de paquetes y afinando otros detalles que serán utilizados en las elecciones de este próximo domingo. Las votaciones de este 4 de febrero mantienen a las juntas receptoras departamentales y municipales, ultimando todos los detalles, avanzando completamente en San Miguel con la entrega de los paquetes electorales en las zonas centro, oeste y norte. Así lo dio a conocer Ernesto Villarreal, el presidente de la JED en San Miguel. Vaya, esa determinación, a más tardar, tendrían que estar los paquetes entregados a los gestores y en los centros de votación el sábado a las 12 del mediodía, un día ya antes para la hora elegida. El día y la hora pues la van a decidir las juntas electorales municipales con sus gestores y eso ya la hora ya es con ellos. Nosotros como departamental solo les hemos entregado la norte, oeste y centro. Villarreal además enumeró las cantidades de JRB habilitadas en San Miguel. San Miguel vamos a tener, San Miguel centro vamos a tener 430 centros de votación porque son 430 paquetes electorales distribuidos en todos los centros que están aptos para recibir a las personas, para el voto. San Miguel del Norte son 117 paquetes distribuidos también en todos. Y para el oeste son 130 paquetes electorales, ¿verdad? ¿En total es entre urnas de votación? En total en San Miguel son 677 urnas. Para obtener la información de cuál es su centro de votación puede ingresar a la plataforma del Tribunal Supremo Electoral y consultarlo mediante su DUI. Este es un informe especial de TRB en San Miguel para Telenoticias Megavisión, informó Helen Cruz. Y ahora nos vamos a la unión. Las autoridades y comisiones de seguridad pública en cada municipio ya están preparadas con un plan para resguardar el orden público y salvaguardar a la población en cada centro de votación este próximo domingo. Estos lineamientos forman parte del denominado Plan de Seguridad Elecciones Seguras 2024, un trabajo al que se sumarán varias instituciones gubernamentales, entre ellas la Policía Nacional Civil y Protección Civil. ¿Qué significa esto? Esto significa que en cada centro de votación tienen que estar por lo menos los perímetros alrededor de una seguridad, no permitir que entren vehículos, que las personas vayan con la seguridad a ejercer el sufragio. Y de esto el garante de llevar todas estas actividades es protección civil junto con todas las instituciones que forman parte de protección civil, valga la redundancia. ¿Qué es la función de esto? Es garantizar que estas personas lleguen de una forma segura a ejercer el voto y con lo mismo se retiren ya a sus casas. Y cambiamos de tema. En la Unión, la Gobernación y el Consejo Nacional de Seguridad Vial, CONASEBI, instalaron un control vehicular en el kilómetro 176 de la autopista a la Unión, en el que verificaron la documentación de los conductores y las normas de seguridad vial con el propósito de prevenir los percances viales. Durante esta jornada entregaron artículos de seguridad necesarios para los conductores. Pasamos ahora a denuncias. En San Vicente, padres de los estudiantes denuncian el mal estado de la infraestructura en el que se encuentra el centro escolar María Antonia Martínez de la comunidad La Bóveda en el municipio de Apastepeque. Según los padres, las condiciones afectan el aprendizaje de los niños debido a que han tenido que unir dos salones de diferentes niveles. Además, hacen el llamado para que las autoridades correspondientes tomen cartas en el asunto. Yo veo que esos que estén reunidos hasta tres grados no lo veo bien. A veces los de kinder están revueltos, pero con los de primero y segundo. Yo creo que los de kinder, de parvularia, deberían de estar en su área, que solo ellos deberían de estar. Que nos fundaran una nueva escuela porque en el invierno se inunda y pues sí hay necesidades de que nos pavimenten la escuela, una nueva escuela, pues lo necesitamos por los niños, vea. Y en otros temas, en Santiago de María, en Usulután, el cuerpo de bomberos y comandos de salvamento atendieron un fuerte incendio reportado en una vivienda donde afortunadamente no se reportaron víctimas. Como llamas infernales, así fue catalogado un voraz incendio que hoy se registró en un hogar de la colonia González Lara de Santiago de María, donde entre el humo sofocante, las labores por resguardar las pertenencias de los hogares aledaños y la angustia por parte de los vecinos y familias, arrasó con todo a su paso, pero afortunadamente sin pérdidas humanas. Eso de las 10 y 15 M se nos alertó por medio de la base de comandos hasta el momento sobre lo que es un incendio estructural en una vivienda aquí en la colonia Roberto del Mundo González Lara, aquí en Santiago de María. Al llegar al lugar empezamos a trabajar con todas las instituciones, la comunidad también que estuvo presente, fueron los primeros respondedores y se pudo lograr en lo que es sofocar el incendio para que no se propagara a las casas. Importante mencionar la labor titánica por parte de los vecinos de toda la colonia en general, quienes sin pensarlo se organizaron para llevar agua, tierra, así como evacuar pertenencias e incluso animales con el fin de salvaguardarles. Aquí todos los compañeros, vecinos, hicimos pues esta labor muy buena, por la gracia de Dios salimos a tiempo con esta otra casa y hay cansaditos porque no estuvo fácil este humazón, ese juego estuvo tremendo. Al filo de 30 minutos después de avisar a las autoridades se hicieron presente comandos de salvamento filial Alegría, Protección Civil y PNC. Además, para culminar, se presentaron el cuerpo de bomberos que se había desplazado desde San Miguel y Usulután. Como en todo proceso, es necesario el esclarecimiento de responsabilidades y entre las hipótesis que se manejan está la quema de basura y la acumulación de cosas innecesarias que pueden aportar a propagar estos siniestros. Sumado a los últimos vientos registrados, amenazó con esparcirse, pero afortunadamente no pasó a más. Este es un informe especial de Ahora Noticias. Para Telenoticias Megavisión, Vanessa López. Y en más noticias, la gobernación de La Paz y representantes de la Fundación El Refugio El Salvador se reunieron para establecer alianzas con el objetivo de beneficiar a familias de escasos recursos de varios municipios del Departamento de La Paz. Según las autoridades, entre los municipios a beneficiar como primera instancia están Zacatecoluca, San Juan Nonualco, San Rafael Obrajuelo y Santiago Nonualco. Y posteriormente esperan que otros lugares puedan ser parte de este programa de apoyo. Gracias por confiar en nosotros. En megavision.com.sb tenemos más. En megavision.com.sbamco.com.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sbamco.sb